Habitante del corregimiento del centro denuncia el mal estado de la vía en el tramo que conduce desde el sector del Retén hasta el aeropuerto Yariguí, es lo que le provocó un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. El día 5 de septiembre de este año, en las horas de la noche, después del transcurso de las 10 de la noche, yo me dirigí hacia mi casa, hacia el corregimiento del centro, la vereda La Ceiba, donde resido, y me estrellé contra un hueco que está sobre la vía principal, que es bastante amplio y grande y no tiene señalización, eso casi me cuesta la vida. Iba en mi motocicleta, traté de esquivar el hueco, pero salí volando en tiro parabólico y mi motocicleta ha sido largo, yo caí al borde del andén y quedé suspendido así en el andén, empecé a gritar ayuda, empecé a mover el pie para poder intentar mirar a ver si había piso o algo para poderme apoyar y me caí desde la alcantarilla y realmente después de eso me auxilió un señor que trabaja ahí cerca, un parqueadero. Carlos Carreño fue el hombre que sufrió el aparatoso accidente cuando iba transitando en su motocicleta hacia su casa ubicada en el corregimiento del centro, cuando trató de esquivar un enorme hueco, pero ya era demasiado tarde. Cabe recordar que este hueco al costado de la vía que ha provocado la caída de la bancada ya se había denunciado hace unos días por otro habitante del mismo corregimiento, pero las autoridades competentes aún no se pronuncian frente a esta problemática. Una contusión en el tórax, tuve traumatismo superficial del miembro inferior, tuve traumatismos superficiales múltiples en la muñeca y en la mano. En este caso yo pido que se me responda, porque realmente no es justo que por culpa de las malas administraciones y por las malas veurías a las vías públicas, siendo una persona mi moto está al día en impuesto, yo soy una persona que pago todo, tengo todo en regla, me parece algo injusto que a pesar de las contribuciones de todos los ciudadanos este tipo de cosas pasen en las vías a menos de un año, esta vía todavía está en garantía. Yo exijo, lo que exijo es que se me responda. El hombre manifiesta que realizará el proceso correspondiente para que se le responda por los daños físicos y materiales que sufrió y espera que las autoridades intervengan esta vía antes de que ocurra otro accidente que le pueda costar la vida a otra persona.